Hola amigos de YouTube, este es otro cover que me gusta mucho A ver si les gusta El mundo es raro Solo un sueño Keep the door down on my mind La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días